poner ofrecer una serie de argumentos escriturales e históricos para probar que lo que los católicos llaman veneración de imágenes, aparte de que no es soportado por la Biblia, fue motivo y es motivo de debate hasta nuestros días por lo que en ello está implícito decir la idolatría. Ciertamente los judíos no veneraron imágenes, ni los primeros cristianos. Esta costumbre se introdujo a causa del paganismo en la iglesia como lo afirma Eusebio y lo afirma Lactancio y los padres Antenicenos. Pero antes de iniciar el debate quiero hacer una precisión acerca del tema, ya que se suele acusar a los protestantes de no tener la capacidad de discriminar entre lo que es un ídolo, dicen ellos, una imagen sagrada o peor aún, que no tenemos la capacidad de entender que estos actos externos de culto que los católicos hacen a sus imágenes no son actos idolátricos, sino de honra, dicen ellos y veneración. Lo primero que debo dejar en claro es que ha sido la propia iglesia católica la que ha establecido que es lícito adorar imágenes. Este no es un invento ni un prejuicio protestante, sino que ha sido definido por sus propios concilios y doctores. Así que si un católico afirma que él no adora imágenes, estaría contrariando sus propios cánones que le ordenan que haga tal acto, so pena de anatema y exclusión de la gloria de Dios. Pero que los católicos adoran imágenes queda claro por la siguiente evidencia que voy a presentar. Primero, en el cuarto concilio de Constantinopla en el siglo IX, en el numeral 655, el concilio decretó lo siguiente, cito, Si alguno pues no adora la imagen de Cristo, no vea su forma cuando sea glorificado. Igualmente la imagen de la Inmaculada Madre suya, asimismo adoramos la de los apóstoles dignos de toda la alabanza y los que así no sienten sean anatemas del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De hecho así lo transmite el Dessinger en el numeral 656 en su versión del texto griego y dice, decretamos que la sagrada imagen de nuestro Señor Jesucristo sea adorada con honor igual al de los libros de los santos evangelios. Si alguno pues no adora la imagen de Cristo, no vea su forma en su segundo advenimiento. Asimismo adoramos también la imagen de la Inmaculada Madre suya y los que así no sientan sean anatemas. Ahora, yo entiendo que algunos apologistas evangélicos queriendo matizar el uso del lenguaje en estos cánones han argumentado que para el siglo IX la definición no era todavía precisa, ¿no? Pero resulta que si este concilio fue infalible, como presumen, no puede ser corregido y mejorado en el futuro porque prueba de la corrección obviamente no era infalible ni perfecto. Si dicha acción o pensamiento puede corregirse o mejorarse en el futuro, no era infalible cuando se decretó. Así que si ellos quieren o él quiere argumentar que esta definición no es precisa y se pudo ir arreglando, supone un problema para ellos no para nosotros. Aunque sabemos que este cuento reinterpreta al magisterio para que se pueda entender mejor, es un estratagemo muy conveniente, ¿no? Pero resulta que la supuesta matización no le era conocida a sus propios doctores, que son citados en los cánones del concilio de Trento. Por ejemplo, el cardenal Roberto de Larmin, una de las grandes mentes de la iglesia católica, declarado doctor de la iglesia en 1931, dijo al respecto en el capítulo 20 a la edición de Praga en 1721, dijo lo siguiente, y cito, El mismo honor se debe a la imagen que al ejemplar, por ello la imagen de Cristo debe ser adorada con culto de la tría. Es obvio que aquí la supuesta matización semántica no existe, pues es bien sabido que el culto de la tría le pertenece o es exclusivamente de Dios. Pero acá tenemos a un doctor de la iglesia declarando que la imagen debe ser adorada, con dicho honor. Luego Tomás de Aquino afirma en su suma teológica en la parte 3, en la cuestión 25, y dice, cito, Como Cristo mismo es adorado con honor divino, se sigue que su imagen debe ser adorada con honor divino. Luego se puede objetar que estamos malentendiendo a Tomás de Aquino, al concilio de Constantinopla o a Belarmino, ¿no? Pues resulta que el compendio moral salmatinense que pretendía sintetizar las creencias católicas en consonancia con el pensamiento del llamado doctor angélico, interpreta así el pensamiento de Tomás de Aquino respecto a las imágenes. A la pregunta del punto quinto del punto de las sagradas imágenes y reliquias, la pregunta dice, cito, ¿se deben adorar las sagradas imágenes? La respuesta es sí, deben serlo con la misma adoración que sus prototipos. Y esto no es ningún prejuicio protestante ni tampoco es un lenguaje figurado, pues resulta que el pontifical romano en su visión de 1818 todavía incluía que la cruz del legado del Papa debería ser llevada en la mano derecha porque le es debido el culto de la tría, de adoración, cuida de vetur e ilatría. En el año 993, el Papa Juan XV, en una encíclica dirigida a los obispos de Francia Alemana, acepta abiertamente que ellos adoran las reliquias de los santos, cito, de tal manera adoramos las reliquias de los mártires y confesores de la forma que adoramos a aquel de quien son mártires y confesores. Si vamos descendiendo un poco más de estas elucuraciones teológicas de estos maestros y doctores y descendemos a los teólogos de menor peso, como el caso de María Ligorio, que escribió el famoso libro Las Glorias de María, resulta que en Las Glorias de María, en la página 329 de la tercera edición, encontramos la siguiente declaración, cito, En la página 5 del mismo libro que lleva por subtítulo manifiesto el autor, Ligorio afirma que es posible llamar a María incluso omnipotente. Ahora, yo sé que Rigo puede objetar que no vale nada lo que digan estos teólogos, pero lo están hablando de forma particular, pero yo le voy a decir tres cosas al respecto. Este libro en particular tiene el imprimatur de la iglesia consistorial, es decir, se supone en línea con la fe de la iglesia. Número dos, si no se puede creer este teólogo católico que escribe con la aprobación de la iglesia y que nos dice que se debe adorar a María, o al Dessinger, o a Aquino, o a Belarmino, o a la definición del concilio de Constantinopla, yo le preguntaría por qué creerle a un laico y no todas estas definiciones que se hacen con un rigor académico. Y número tres, estos escritos están en perfecta concordancia unos con otros, así que si todos estos están errados o los estamos malinterpretando, hablamos de dos líneas de pensamiento en la iglesia. Yo espero que el señor Rigo Bardón pueda responder eso. Pero resulta que si uno sigue descendiendo y se va a la fe práctica, es decir, a la forma en que los fieles ven este tipo de discusiones, uno encuentra, por ejemplo, el devocionario católico. En el himno Nuestra Señora del Pilar, el himno dice lo siguiente, cito, Virgen Santa, Madre mía, luz hermoso, claro día, que la tierra aragonesa te dignaste a visitar, este pueblo te adora y de tu favor implora. Así que por lo menos los católicos no pueden objetar que ellos no adoran imágenes, que no adoran a María o que no adoran la imagen de Cristo. Yo pregunto al señor Rigo Bardón, ¿adora usted imágenes sí o no? Si su respuesta es que no adora imágenes, entonces este debate habrá acabado porque usted no está defendiendo la postura romana. Si me dice que sí adora imágenes, entonces este debate habrá concluido, pues se habrá probado que en efecto los católicos adoran imágenes, así que yo esperaré su respuesta. Habiendo esa precisión del tema, vamos al argumento histórico. Miren, es común que después del concilio de Trento, la iglesia intente balear sus creencias afirmando que poseen un nexo con la tradición de los padres y que por ello son universales, ¿no? Pero resulta que cuando uno va a los discípulos más cercanos a los apóstoles, y por qué no decirlo, los antinicenos, esto se cae totalmente. Vamos a ver esto. Arnovio, que fue un destacado apologista del siglo III, el cual Jerónimo admiraba, dice lo siguiente, las imágenes, cito, ¿puede haber cosa más irrespetuosa que habiendo reconocido a Dios ofrecer súplicas a una imagen? ¿Se puede esperar la ayuda de Dios y orar una imagen al mismo tiempo? Orígenes tiene un pensamiento muy particular y se van a dar cuenta por qué, porque su pensamiento es el mismo que va a utilizar posteriormente Tomás de Aquino para justificar la adoración de las imágenes. Orígenes decía lo siguiente en cuanto a la adoración o veneración de imágenes, cito, ¿qué persona sensata no se reirá de un hombre que mira las imágenes y les ofrece su oración? ¿O contemplándolas se dirige al ser contemplado en su mente a quien él se imagina que debe ascender el objeto visible, que es el símbolo de aquel a quien supuestamente la imagen representa? Bueno, pues este pensamiento es muy particular porque resulta que en la Suma Teológica, en la parte 3, en el numeral 25, así es justamente como defiende Aquino la veneración y adoración de imágenes. Cito a Tomás de Aquino, el movimiento del alma hacia la imagen es doble, uno que se fija en la imagen, otro lo que representa. Por tanto, es evidente que el propio Tomás de Aquino está utilizando el argumento de los inconversos herejes o que los herejes utilizaban para justificar sus actos exteriores de culto en cuanto a las imágenes. Seguimos. Ambrosio de Milán dice, las cosas que ellos defienden están totalmente desposeídas de verdad porque mientras ellos hablan de Dios, adoran a una imagen. Ahora, yo sé que quizá Riguardón puede objetar y decir, lo que pasa es que ellos están hablando contra los ídolos gentiles, no contra las imágenes sagradas, lo cual sería muy irónico que se esfuercen tanto por ofrecer argumentos contra los gentiles y terminen ellos mismos usando estos argumentos para rendir adoración a sus propias imágenes. Esto sería, por lo menos, incongruente. Pero la prueba de que esto no es así es que en el sínodo de Elvira, anterior al concilio de Nicea, se prohibió el uso de imágenes porque los paganos convertidos al cristianismo las adoraban, lo cual demuestra que por lo menos en los primeros siglos de la iglesia, la función de las imágenes era meramente artística, incluso pedagógica, nunca objeto de culto. Siglo IV, Agustín de Icona, debatiendo contra los herejes, dice, ellos, los herejes, son bastante atrevidos para responder, pues dicen que no adoran las imágenes mismas, sino lo que representan. Este nuevamente es el argumento que ofrecen hoy los apologistas católicos a su favor y es obvio que este argumento lo encontramos en los herejes. Así que sería bastante falaz argumentar que Agustín se queje de estas prácticas, pero termine utilizando estos mismos argumentos para hacer lo mismo dentro del contexto cristiano y no obstante, este es el argumento que el catolicismo ha ofrecido de larga data. Entonces Agustín pudiera haber dicho, por ejemplo, ustedes no están equivocados en cuanto a su definición de veneración, solo que deben hacerlo en el contexto cristiano, pero hace todo lo contrario, reprueba este tipo de veneración a las imágenes y a aquellos cristianos que se introducían del paganismo y querían adorar imágenes en el cristianismo. A finales del siglo III escribe Lactancio, que era conocido como el Cicerón latino, y dice, sin duda alguna podemos decir que donde hay una imagen no hay religión, hablando justamente de la espiritualidad y del acto interno de la religión y de la adoración. A Gobardo, obispo de Layo, en el siglo IX va a decir algo muy interesante. Él dice, cito, los padres ortodoxos, para evitar la superstición, previnieron cuidadosamente que ninguna pintura fuera colocada en las iglesias para evitar que fuese adorado lo que estaba pintado en las paredes. No hay ejemplar en todas las escrituras o padres de la adoración de las imágenes. Estas eran empleadas como un argom, ah, ah, ornamento, perdón. Aquí se muestran dos cosas interesantes. La primera es que no existía la distensión semántica que Roma se inventó de dulia, hiperdulia, protodulia, etcétera, sino que el culto que se le daba a las imágenes por parte del pueblo era simple y sencillamente adoración. Y esto es así porque no puede psicológicamente haber una transición en el objeto de culto. Es decir, una persona no puede ontológicamente pasar de la tría hiperdulia y de hiperdulia a dulia y dulia a protodulia y así sucesivamente. El acto externo es solamente uno y está reservado a Dios, por lo que los padres de los primeros siglos fueron muy cuidadosos en prohibirlas. Yo le pregunto al señor Ardón, ¿cómo se logra, señor Ardón, esta bifurcación psicológicamente hablando de rendir la hiperdulia a una imagen, luego dulia a otra, luego la tría a otra, luego protodulia a otra? Que me explique, por favor. La lucha, hermanos, por sacarse este vicio fatal que procedía del paganismo fue intensa en la iglesia y es intensa hasta el día de hoy. Por ejemplo, en Constantinopla, llamada la Nueva Roma, el emperador León I convocó un concilio en el 730 que prohibió el uso de las imágenes porque la gente las adoraba. Luego Constantino, su hijo, en el 754 refirmó dicha sentencia porque obviamente esto seguía haciéndose. Esto tuvo una representación de 400 obispos. Estos patriarcados eran independientes de Roma. En el 787, el segundo concilio de Nicea aprobó el uso de las imágenes, pero siete años después el concilio de Frankfurt las volvió a prohibir en Occidente. Luego, en el 815, Constantinopla anuló el segundo concilio de Nicea y las volvió a prohibir. Y en el 825, el concilio de París nuevamente expuso que era un grave error dejar que el pueblo se abocara a las imágenes y volvió a decretar con una representación de 300 obispos que las imágenes estaban prohibidas. Esta es la prueba de la grande lucha que la iglesia ha sostenido contra la idolatría, que en casi cada siglo vas a encontrar discusiones, signos locales, concilios, tratando de lidiar con este problema. Por ejemplo, siglo XV, anterior a la Reforma, el concilio de Rowen, en su séptimo canon, condenó la práctica de erigir oraciones a las imágenes bajo títulos peculiares como Nuestra Señora del Remedio, Nuestra Señora de la Piedad, de la Consolación, etcétera, porque alegaban que estas prácticas eran supersticiosas y no se correspondían con las escrituras. Esto es lo que hacen comúnmente hoy los fieles católicos. En el famoso coloquio de Poissy en Francia, 1561, católicos y protestantes acordaron, con Tomás Teodoro Besa a la cabeza, quitar esa idea de que las imágenes podían ser adoradas. Siguiendo, Erasmo de Rotterdam, en los Inters de la Reforma Protestante, que aparte de filósofo, no olviden que fue sacerdote católico y murió como sacerdote católico y dijo, hasta el tiempo de San Jerónimo, los cristianos verdaderos no consentían imágenes, ni pintadas, ni esculpidas en la iglesia, ni aún la pintura de Cristo, porque nadie puede verse libre de apariencia de superstición que se postre delante de una imagen o la mire intencionadamente, o le hable o la bese, no solamente eso, sino que ore ante una imagen. Aquí hay una declaración bastante interesante, porque esta declaración viene de la pluma de un pagano, y parece estar más dotada de luz que incluso la pluma de algunos cristianos. Enrique Cornelio Agripa, un hechicero nigromante del siglo XVI, dice lo siguiente, Las costumbres corrompidas y falsa religión de los gentiles han infestado nuestra religión también, han introducido en la iglesia imágenes y pinturas con muchas ceremonias de pompa externa, ninguna de las cuales se encontró entre los primeros y verdaderos cristianos. Así que como pueden ver, los cristianos más cercanos a los apóstoles, incluso antenicenos, no consistieron en el uso de las imágenes, y si bien Riguardón puede aludir a las catacumbas y sus representaciones, esto solo probaría que el ingenio artístico se hizo presente en los primeros siglos, más no la adoración de imágenes ni el objeto de culto de las imágenes, estatuas o íconos. Pero los católicos, como de costumbre, van a afirmar que su pensamiento está en concordancia con los padres, ¿no? Lo que ellos no te dicen es que está en concordancia con los padres que a ellos les convienen, como de costumbre, porque seleccionan a unos padres e ignoran a otros y esta es la forma en la que ellos hacen teología. Bien, habiendo del argumento histórico, déjenme pasar, por favor, al argumento escritural. El catecismo católico, definiéndose contra los iconoclastas, instituyó que, cito, en el Antiguo Testamento Dios ordenó, permitió la institución de imágenes que condujeran simbólicamente a la salvación por el verbo encarnado, ejemplo, la serpiente de bronce, el arca de la alianza y los querubines de oro. Con esto se nos intenta comunicar la idea no solo de que Dios no está en contra de las imágenes, lo cual yo apoyo, sino que se sigue que estas imágenes pueden recibir algún tipo de culto, lo cual no se sigue en las escrituras. Pues bien, no tenemos pasajes en la Biblia donde los israelitas de ahí han ofrecido culto al arca, o a los querubines, o a las pinturas del templo. Ellos no levantaron estatuas de Moisés, o de Elías, o de algunos patriarcas, ni las llevaron en procesión. Recordemos, por favor, que el servicio religioso y su forma fue ordenado por Dios, por lo que, si Dios estaba a favor de esta distinción que Roma se inventó de hiperdulia, protodulia, dulia y latría, los judíos hubieran sido los primeros en venerar imágenes sin problemas. Si Dios es inmutable y aprueba el uso de culto a las imágenes, los hebreos hubiesen sido los primeros en practicarlo. En cambio, en el siglo II, Tertuliano reprueba esta práctica y dice, ¿Cuál imagen viste en el Cerro de la Transfiguración, dado que estaban prohibidas las imágenes y lo que se vio en el Cerro de la Transfiguración fue en el espíritu? De hecho, tenemos un ejemplo que muestra el caso contrario, donde el pueblo le dirigió un culto religioso a la serpiente de bronce y esta tuvo que ser destruida, porque obviamente era un acto idolátrico. Pero hablando de la moderna matización que Roma se ha inventado, que quieren usar la latría, la dulia, la hiperdulia y la protodulia, la vamos a desmontar con las escrituras. Miren, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, en el versículo 10, cuando Jesús entra en una gresca con Satanás, Jesús, Satanás le pide postrarse ante él y Jesús le contesta, Vete, Satanás, porque escrito está, Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Aquí hay dos verbos que se utilizan, proscuneo y latría. Y en este texto podemos notar que Jesús traslada a Dios tanto el verbo proscuneo, reverencia, como el verbo latría, adoración, exclusivamente a Dios. Ahora, es cierto que el señor Riguardón puede decir que el verbo proscuneo tiene ciertas excepciones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero vamos a notar que todas estas excepciones nunca están circunscritas en el contexto religioso y que cuando están circunscritas al aspecto religioso, y este no es Dios, es idolatría. Por ejemplo, en el Salmo 106, versículo 36, encontramos el verbo proscuneo como abad, que es trasliterado al griego como proscuneo, y dice así, Y ellos sirvieron, abad, a sus ídolos, lo cual fue causa de su rina. Deuteronomio 28, 47, Porque no serviste, abad, proscuneo, a Dios, con tu alegría y gozo de corazón. Pero lo mismo sucede con esta palabra proscuneo, que en nuestras Biblias ha sido traducido para reverenciar o adorar, cuando no está dirigida a Dios, se considera idolatría. Esta palabra proscuneo la encuentras 56 veces en el Nuevo Testamento. Resulta que la encuentras más de 20 veces relacionada exclusivamente a Dios, la encuentras más de 20 veces relacionada a Cristo, y así que tenemos ya una regla con la cual podemos dirigirnos, porque proscuneo se encuentra 56, y más del 80% se encuentran relacionadas a Dios y a Cristo, por lo tanto, lo demás serían excepciones. Pero ni aún así, con estas excepciones, la vamos a encontrar como parte de una defensa para venerar imágenes. Por ejemplo, la encontramos en Apocalipsis, cuando Juan se postra ante el ángel y le dice, me postré para adorarle, proscuneo, y él me dijo, levántate porque yo soy consiervo tuyo. Así que podemos ver que esta distinción semántica que Roma se inventó, la Biblia no la soporta. Lo mismo sucede cuando encontramos el verbo proscuneo relacionado a hombres en un contexto de veneración. Por ejemplo, Hechos 10.25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, proscuneo, le adoró. Más Pedro lo levantó diciéndole, yo también soy hombre. Ahí tiene, ¿no? Las excepciones incluso, las excepciones incluso no soportan esta idea de matización que Roma se ha inventado. De hecho, en Pablo, en Colosenses, en el capítulo 2, versículo 18, afirma tajantemente que el tributarle culto a los ángeles es tener la mente henchida y carnal. Pues resulta que los católicos creen que es también bueno tributarle culto a los ángeles. Y yo digo, ¿no pudo Pablo habernos indicado esto en las escrituras? Los demás ejemplos de proscuneo están asociados a ídolos y demonios, por lo tanto, no se sigue que esta distinción haya existido en los primeros cristianos. Bien, uno de los argumentos que ofrecen los cristianos católicos es que esto no es el argumento de la transición, es decir, lo que adoran no son ídolos, ¿no? Sino representaciones, dicen ellos, de los santos, dándonos a entender que por cuanto nombran a sus imágenes con el nombre de Pedro, María, Judas, esto inhabilita de facto que puedan ser convertidos en ídolos. Bueno, no es necesario que algo sea llamado Dios para que sea tenido por ídolo, pues el vocablo Dios en este contexto está usado de forma genérica, por lo que por ídolo entendemos todo aquello que habiéndose convertido en objeto de culto usurpa la adoración que sólo a Dios merece. Por ejemplo, en primera de Corintios, en el capítulo 8, versículo 4, Pablo es tajante al decir que el ídolo nada es, es decir, ontológicamente no pueden existir dos dioses, pero luego el mismo Pablo nos dice que hay muchos dioses y muchos señores, dando a entender que aunque no pueden existir ontológicamente dos dioses, hay muchas personas que tributan honra, culto, veneración o adoración a objetos, estatuas, personas o criaturas que sólo son debidas a Dios. Esto está en concordancia con lo que Pablo dice en el Evangelio de Romanos, dieron honor a las criaturas antes que al creador. Más adelante, Pablo nos dice que estos actos en realidad son ofrecidos a los demonios. Esto significa que aunque ontológicamente sea impreciso hablar de que existe más de un Dios, con todo hay objetos, personas, imágenes, íconos, estatuas, que al recibir el tributo de culto o la honra de vida a Dios se tornan en ídolos, así le llames María, Pedro, Juan, Judas o lo que sea, cumpliendo lo que dicen las escrituras en Romanos 1.25. Por lo que obviamente de nada vale argumentar que no puede ser llamado ídolo, sino si representa a Pedro, a María, a Juan, porque como vimos lo que torna en ídolo algún objeto o persona no es lo ontológico, pues no hay sino un solo Dios, sino la acción de quien ven dicho objeto, persona, algo superior y por ello suplanta la adoración que solo merece Dios al objeto o a la persona. Por lo tanto, las imágenes, las esculturas, las pinturas o los íconos, la Biblia prohíbe tributarles culto aun y cuando quieran defender este culto diciendo que no es idolátrico porque se llama María, Pedro, Juan, etcétera, o matizarlo con una terminología como dulia, hiperdulia, protodulia, etcétera. Los católicos intentan defender sus prácticas diciendo que por cuanto el yeso se llama María o Pedro, Lucas, entonces es válido venerarlo. Bueno, sabemos por ejemplo que en el siglo IV existió una secta que se llamaba los Corilidianos que transfirió el culto de Ashtarté por un culto a María, es decir, le cambiaron el nombre y siguieron venerándola. Epifanio de Salamina repudió este culto afirmando que aquello era idolatría, lo cual derrumba el argumento de la transición que nos dice que si un yeso se llama María, entonces de facto queda inhabilitado para ser un ídolo. Pero sobre todo, que incluso si le cambias el nombre al ídolo por un hombre cristiano, esto no anula el acto idolátrico. ¿Qué pensaría Epifanio del culto que los católicos le dan en México a Guadalupe, que fue traspasado del culto a la diosa Tonatzin, o de otros tantos cultos que se han fraguado de la misma forma, cambiándoles el nombre y justificándolos con esa palabra edulia, perdulia, latría o protodulia? De hecho, el mismo Epifanio nos narra el siguiente evento, cito, él escribió esto, Ahora, si el objeto es santificado y puede servir como prototipo de lo que es el original, ¿por qué se molestó Dios con Aarón cuando Aarón levantó una estatua y le llamó Jehová? Cito, y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Listo. 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 Gracias.